en este vídeo vamos a ver cómo representar gráficamente distribuciones univariadas en infostad vamos a ver cómo hacer un histograma un gráfico de la distribución empírica y un cuckoo plot para eso vamos a importar y vamos a tener que tener abierto un archivo de datos en este caso voy a trabajar con conejos que tiene datos de peso al nacimiento de 500 conejos para hacer un histograma vamos a ir a gráficos histograma y hay que seleccionar nuestra variable cuantitativa a graficar presionamos aceptar y realizar el histograma si queremos modificar algunos aspectos del gráfico podemos utilizar la ventana de herramientas gráficas por ejemplo podemos ocultar el título cambiar los valores de los ejes la cantidad de tics o la cantidad de decimales de cualquiera de los ejes si queremos hacer un gráfico de la distribución empírica vamos nuevamente al menú gráficos y seleccionamos gráficos y seleccionamos gráficos de la distribución empírica la variable que queremos graficar es conejos y esto realiza el gráfico de la distribución empírica para los valores observados si queremos comparar la distribución con algún con alguna distribución teórica podemos realizar un cucuplot en gráficos cucuplot se selecciona la variable y podemos compararla por ejemplo con una distribución normal esto estas son las formas de hacer gráficos para distribuciones cuantitativas en infostad